bueno muy bien mis amigos entremos al tema del día de hoy donde sabemos que vamos a ser bendecidos en una manera extraordinaria en el día de hoy nuestra relación inseparable vamos a estar leyendo el libro de romanos capítulo 8 verso 31 al 39 dice la palabra del señor que pues diremos a esto si dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quien es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que palabra tan importante por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro dios es amor entiende usted eso dios es amor su naturaleza es cuidar incondicionalmente de su creación lo cual significa que no importa lo que haga una persona incluso si le rechaza el señor no dejará de amarla dios vino por todos nosotros nos amó tanto que mandó a su propio hijo morir en la cruz por cada uno de nosotros no murió solo por algunos sino murió por todos para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de la vida eterna después de leer esta frase y de entenderla en nuestra vida muchas personas buscarán un montón de motivos para crear que ellos son diferentes que son la excepción así que en el día de hoy permítame dejar en claro que dios nos ama a todos y lo único que nos impide experimentar ese amor es nuestra actitud se trata de si vamos a creer en nuestros sentimientos o en la verdad de las sagradas escrituras pablo señala que dios está a favor del creyente romanos capítulo 8 verso 31 lo leímos dice la palabra del señor que pues diremos a esto si dios es por nosotros quien contra nosotros dio a su hijo jesucristo para que muriera y de esa manera pudiéramos ser purificados e iniciar una relación con él el sacrificio de jesús es prueba del amor de dios pero hay muchas otras excepciones en la vida donde dios nos muestra esa expresión de amor esa expresión de gratitud con cristo jesús pensando amigo en todo lo que jesús tuvo que pasar en la cruz por nuestros pecados por cada uno de nosotros que nos amó desde el muy principio de nuestra creación que mandó a su hijo morir en la cruz así algunas personas lo rechazaron todavía lo hizo en gratitud de amor por cada uno de nosotros el señor tiene un propósito y un plan para la vida de cada persona y es nuestra meta que nosotros podamos después de entender eso en nuestra vida poder ir a hablar con otros de que ellos también puedan entender que tienen un propósito y un plan en esta vida a veces podemos tan tan perder nuestro punto y irnos al otro extremo y olvidarnos que lo que jesús nos mandó a predicar es el evangelio las sagradas escrituras a ir a las naciones a ir a tu comunidad a ir a la familia a ir a donde quiera que vayamos y poder demostrarle a esas personas que vemos en todo lugar de que el amor de dios está en todo lugar y de que su hijo jesús murió en la cruz por sus pecados a veces podemos perder nuestro punto y volvernos tan tan perdidos en otras cosas y olvidarnos que miles de personas mueren cada segundo y se van sin cristo jesús en el día de ayer amigos iba en camino a charlotte a la estación de televisión y en camino allí había un accidente en charlotte cuando estaba pasando los paramédicos le estaban dando el cpr a la persona le estaban dando ayuda el carro estaba destruido 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 y en ese mismo segundo mientras esa persona se estaba muriendo y había tráfico y todo eso dije en un segundo en un abrir y cerrar de ojos la vida se puede ir en cualquier segundo y le puedo asegurar le puedo asegurar porque estaba en esa misma situación que en ese momento usted no se preocupa por el mejor carro por la mejor casa por nada de eso sino que se preocupa es si está preparado para llegar al otro lado llegué a la estación de televisión después de ver ese accidente y por supuesto en la estación de televisión de noticias reportaron acerca del carro y me pregunta por por dos horas antes de que comenzamos el noticiero fue será que esa persona murió será que esa persona vivió desafortunadamente cuando ya llegamos al bloque de las 10 de la noche para las noticias en la primera noticia en el bloque era hoy hubo un accidente en esta calle y la persona murió y ahí fue mi respuesta en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida en un abrir y cerrar de ojos y allí no uno no se preocupa por nada de eso por eso es nuestra meta de que si ya conocemos de que cristo jesús es nuestro salvador y que él es amor y que él muestra amor a cada uno de nosotros que nosotros podamos ir a predicar el evangelio de dios a toda criatura en nombre del padre del hijo y del espíritu santo son estas palabras que hemos escuchado por mucho tiempo pero que no estamos colocando en práctica sabía usted que muchas personas cristianas morirán sin hablarle a nadie de cristo jesús qué pesar porque cada uno de nosotros tenemos la meta el propósito de evangelizar jesús dijo vayan y a todo lugar y sabe lo que jesús hacía cuando sanaba una persona se acuerda de del endemoniado cuando llegó jesús con sus discípulos a ese lugar y salió él en la legión fue liberado fue sanado fue y contó a otras personas ellos vinieron también y le dijo señor déjame ir contigo le dijo no 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 yo no necesito ya tengo dos está bien no te preocupes tú ve a este mismo pueblo y predicale a todos lo que dios ha hecho por ti dios nos está llamando amigo a evangelizar a ir a buscar esas personas que necesitan de salvación en cristo jesús que nunca se te olvide eso porque no puedes llenar el vaso tanto dios quiere que tú derrames ese vaso también en otras personas que las mismas bendiciones que tú has podido recibir en tu vaso en tu copa puedas dárselas a otras personas para que ellos también puedan ver la salvación en cristo jesús y que puedan ser bendecidos liberados en el nombre de cristo jesús algunas personas escuchan y creen intelectualmente cada palabra de la biblia pero todavía no se sienten amadas porque se consideran indignas sus dudas actúan como un muro evitando que el flujo del amor de dios llegue a sus corazones esta barrera se mantendrá mientras la persona crea que debe ganarse el amor de dios que por sus acciones se ganará el amor de dios si lee más si reza más si 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 va a la iglesia más entonces me ganaré el amor de dios no no son por nuestras acciones es sólo por la fe en cristo jesús pero ningún pecador merece ser amado incondicionalmente escuche muy bien ninguno de nosotros deberíamos tener el amor de dios y aunque dios lo sabe nos da su amor libremente a cada uno de nosotros y ahí llega nuestra actitud donde tenemos que entonces tomar la decisión de aceptar o no aceptar el amor de dios desafortunadamente si no lo aceptamos iremos al infierno a un lugar donde no hay amor donde no hay amor donde dios no está donde no está ninguna de las bendiciones de dios porque el pecado separa ese amor de dios piénsalo muy bien en el día de hoy colócalo en tu mente y entiende que donde quiera que vayas tienes que hablar del amor de dios con paciencia así como muchas personas tuvieron paciencia en ti tú también ten paciencia en otros el amor de dios en esta ciudad quien nos separará del amor de cristo tribulación angustia persecución o hambre o desnudez o peligro espada quien quien nos separará del amor de cristo nadie dios nos da el amor por medio de la gracia en cristo jesús y Gracias por ver el video